Bueno, ahí va, sí, seguimos, seguimos la respuesta. Pero por suerte, bueno, esto ya cambia. Además con Cati Castaño que es escritora, filósofa, además... Sí, ahí nos puede contar, bueno, qué escribe y más que la gente donde nos puede leer lo que escribe. Bueno, eso es que... Fundamentalmente yo soy licenciada en filosofía. De ahí viene mi cosa natural para hacer poesía y esa arte. Bueno, eso es lo que más me he dedicado. Pero voy a hablar de Velasco Cerrero, porque es mi compañero de vida desde hace ya muchos años. Y porque creo que hay una enorme injusticia con respecto, no solo a Sergio, sino a la gente que es un referente importante en la cultura argentina. Porque Sergio es un personaje de la cultura. Y quizás lo que él lograba como éxito, no lo lograba solamente porque decía que la gente bailara, hacía porque él es un hombre muy culto. Y para ser un éxito hay que saber de muchas cosas. Segura. Entonces, me parece que se está cometiendo una injusticia con mucha gente. De todos modos, yo que escribo un género que no es popular, por decirlo de algún modo, porque en la escuela nos enseñan y hoy es el día del maestro. Hoy es el día del maestro, claro. Tienen un buen recuerdo, ¿no? Y el escritor. Y el escritor también. Entonces, me parece que tenemos que pensar que los buenos preferentes, no hay que perdernos nunca, y el que siente pasión por una tarea, oigo a ver, a Sergio, la tiene que sostener más allá de tener, de que le ven o le abran las puertas a los lugares, digamos, del éxito, de la fama, porque eso es decímero. Pero lo que es, Sergio, no es un ser muy valioso. Los referentes importantes siempre son serios valiosos. Se conozcan o no popularmente. Así que eso es lo que me parece, para mí en este momento, además de que vamos a ser abuelos, Ah, qué lindo, felicitaciones. Vamos a ser abuelos. Si bien Sergio ya es abuelo de una hermosísima niña, creo que está muy bueno pensar que la gente no envejece cuando tiene buenos proyectos y es inteligente. Hay una cosa que dicen, Gatti, y es verdad, y te la contesto para que ustedes. Es vergonzoso. Yo anduve por el mundo muchos años. Es vergonzoso. Me da mucha vergüenza que en la televisión pública no haya un programa de tango. Es verdad. Lo que hay son tomas rascadas. Cuando vos llegás a cualquier parte... Aparte, lo único de tango no puede ser Soldán. No, no, pero no es Soldán. No hay ni Soldán. Ojalá lo llevará a Castillo. Ojalá lo llevará a Castillo. Esperá, no. Estamos hablando de otra cosa. Soldán se la rebusca en un... Ojo, yo lo respeto mucho a Soldán, ¿eh? No, no te quiero decir. Pero no puede ser el único referente del tango Soldán. Bueno, pero hay mucho referente del tango. Porque hay mucha gente que puede ser... En esta banda de crónica, no en televisión abierta. Sí, 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 sí. Mi esposa, televisión de eventos cerrada, yo siempre digo, y apréndanlo como periodista, yo estoy con el cambiador haciendo zapping. Claro. Y cuando hago crack... Claro, no está pensado. No, no. Sale la RAI. La RAI acá es un programa de cable. Claro. ¿O no? Sí. Bueno, allá no es un programa de cable. No, allá es la cadena oficial. Lo que yo discutía con la gente, no. La importancia y el principio. Y lo que yo discutía siempre, o discutía siempre, cuando yo hacía el programa, era viejo. Mirá que hacen así, y está la RAI al lado. ¿Y qué pasa? Y vos me estás diciendo, ¿cuántos Barilay tenés? Dos. La RAI tiene 150. Claro. Le pongá dos parolitos ahí. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Es decir, yo te pregunto a vos, yo le pregunto a cualquier... Tiene que ver con la producción, tiene que ver con lo que uno ha armado, con todo. ¿Dónde te quedás vos si estás viendo televisión? Y yo creo que... Me quedo en lo que... Elijo lo mejor que puedo ver. No, no, no. Lo que me gusta. Yo te voy a decir lo que te pasa a vos. Una cosa es que voy a decir lo que te gusta, pero más no es que no sabes. Sí. Cuando la imagen es vieja, pasás, pasás, pasás. Si ves una imagen nueva, parás. Te quiero decir, un enfoque nuevo, la iluminación nueva, la lente nueva, nueva, la claridad. no por viejo, por viejo en el caso de que sea anterior, sino viejo el concepto. Ah, sí. Entonces, cuando, como la televisión pública, que la Argentina se ha tomado como parte de un Estado que quiere hacer publicidad, ¿quién da más que ver? Yo creo que lo único bueno de la televisión pública hoy en día es cocineros argentinos. No hay más. No. Y es lo único... No, no es la culpa que cobran para hacer televisión, gente que en el otro momento no podría hacer televisión ni irle baño de su casa. Pero quiero agregar algo. Creo que ya vamos a hacer la obra, pero bueno. Con respecto al tango, sería muy bueno que la gente joven baila tango, escucha tango y nosotros vamos muy seguido a los lugares de tango, pero no a los lugares de turismo. Los bodicones donde se reúne la gente... No, no, los clubes. Claro, claro. Sí, sí, sí. Que te lo promuevo, que hay dos tangos que puedo nombrar. Sí, sí, sí. Habría que observar un poco eso en la televisión pública. Y para ir cerrando, bueno, estar viviendo una etapa mucho más tranquila después de tantos escándalos y tantos años, ¿no? No, es escándalo. Es escándalo cuando vos estás, cuando vos estás y lo quieres hacer notar, bueno, es así. Es parte de este folclore. Es parte de este folclore, claro, cada uno se la reúne como puede y un que al que quiera y a la ciudad. Todo bien. Bueno, muchísimas gracias y pedimos un saludo para Escandalosos en el Espectáculo. Bueno, para Escandalosos en el Espectáculo y para el múltiple actor y director. Y para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Katy Castaño Poeta y ahora se va a Europa, Katy. ¿Se va a pasear? Sí, no. Va a ser un... Ah, bien. Bien. Vamos. ¿Limitaciones? Vamos. Bien. Bueno.